Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Bienvenidos a una emisión especial de Vito TVO, el único medio ecuatoriano que ha estado informando paso a paso acerca del proceso de las vacunas contra el COVID-19, junto a nuestro corresponsal Christian Martin. Christian, ¿cómo estás? Coméntanos acerca del proceso de vacunación que ya sabemos hasta el momento que ha iniciado. Sí, Fernanda, un día realmente histórico para la humanidad, porque a las 6.30 de la mañana, hora británica, fue vacunada la primera persona, oficialmente después de lo que fueron los voluntarios. Margaret Finan, una mujer de 90 años, empleada de una joyería con cuatro nietos irlandesas del norte que vive en la ciudad de Coventry hace muchos años, fue vacunada en el University Hospital por la enfermera May Parsons, de origen de las Filipinas. Realmente emocionante, muy temprano, las imágenes que dieron la vuelta al mundo y 53 centros de vacunación que ya operan en el Reino Unido. Incluso este, el Wexham Park Hospital, a 40 minutos al oeste de Londres, muy cerca de lo que es el castillo de Windsor, donde vive la reina Isabel II, de la que se especula también podría vacunarse tanto ella como su marido, el duque de Edimburgo, él tiene 99 años y ella 94, por lo tanto entrarían en lo que es este grupo vulnerable que empezó, de mayores de 80, que empezó a vacunarse hoy. Una vacuna con una logística diferente, complicada, pero la primera y se empieza a usar de manera masiva. Solamente se dieron, acaba de cerrar hace minutos el centro de vacunación y solamente se pudieron dar entre 500 y 600 vacunas, entendemos. Es el primer día y a mucha gente se le ofreció, de hecho, venir a vacunarse cuando vieron que tenían cita y la edad de este grupo. Por lo tanto, hay gente que venía al dentista o que venía a hacerse una placa radiográfica y terminó vacunándose contra el COVID-19. Ahora, Cristian, tú nos comentabas anteriormente que iban a empezar con los ancenatos. ¿Existe un tiempo estimado en el que los hospitales vayan a dedicar solo a vacunar a estas personas? No, solamente se habilita una ala del hospital. Los hospitales siguen funcionando, hay gente que tiene otros problemas de salud, de hecho, se ha empeorado con el COVID, pero es una de las prioridades. Aislar al tema vacuna, que la gente, en este caso gente vulnerable, adultos mayores, que por supuesto corren riesgo en venir a un hospital. De hecho, muchos se habían contagiado en los hogares de ancianos viniendo a hospitales y volviendo a los hogares sin testeos. Por lo tanto, se habilita un sector separado. Realmente importantísimas las imágenes que hemos logrado. Vito TVO, el único medio ecuatoriano presente aquí. Tuvimos acceso al pool de imágenes que recibieron solamente contados medios en el mundo. Participamos de ellas. Realmente, el segundo vacunado fue William Shakespeare. Justamente, no lejos en la tierra, el famoso escritor, el fundador de la literatura inglesa, William Shakespeare, de 81 años. Y realmente, un día con emoción. Una dosis, la primera dosis, van a volver en tres semanas para darse la segunda dosis. En el medio, más o menos en el día 12, se espera que el cuerpo ya infiese el proceso de creación de anticuerpos, de inmunidad, para llegar a la inmunidad máxima potencial en el día 28. O sea, siete días después de la segunda dosis. 800.000, por el momento, es lo que se piensa dar en las próximas dos semanas. Van a llegar otros 4 millones de las 10 que se pensaban llegar. Realmente, Pfizer tiene problemas logísticos para producir, para transportarla. Ya hablamos de la seguridad. Ya hablamos cómo el ejército británico fue controlando la llegada hacia el depósito secreto en Birmingham para hacer el control de calidad de las partidas. Son partidas que traen mil dosis. No es fácil fraccionarla, dividirla. Por lo tanto, no es una vacuna que se pueda llevar a las comunidades, sino una vacuna donde la gente tiene que venir a vacunarse, donde se tiene estos freezers con frío extremo a 70 grados bajo cero. Y una vez que se la descongela, se tiene que usar en los cinco días subsiguientes. Ahora, Cristian, cambiando un poco de panorama con respecto a la vacuna Pfizer, sabemos que también hay muy buenas noticias para la vacuna de Oxford. Sí, hace minutos presentó el paper, publicó en la revista científica Lancet. De hecho, es la única vacuna que ha publicado para compartir información con sus pares en el mundo. Por eso se publican en revistas científicas. Oxford y AstraZeneca es la única vacuna que ha hecho esto. Ni Pfizer ni Moderna lo han hecho. Y se van a seguir ambos caminos. Una dosis, 65% de efectividad. Y dos dosis enteras, 65% de efectividad. Y media dosis, una dosis, 90% de efectividad. En ambos casos la vacuna es efectiva, es segura. Eso es lo que dicen los pares que después de esta publicación en la revista científica de más prestigio en lo que es Europa. Empieza entonces la vacunación en el Reino Unido. Diez niveles, ya hablamos, mayores de 80, gente que trabaja en salud pública, gente que trabaja en los hogares de ancianos, que han venido hasta aquí en el día de hoy. Y después van a ir bajando a mayores de 75, mayores de 70, mayores de 65 y menores de 65 con problemas de salud. Otro problema con patologías anteriores. Y así en segmentos de 5 años hasta llegar a los 50. Yo en mi caso tengo 49, me faltaría un año más para poder vacunarme. Pero la realidad es que esta vacuna es la primera, pero no es la más fácil de distribuir ni de aplicar. Por lo tanto, la esperanza, el día, el B-Day, como lo describió acá el pueblo británico, el día de la victoria donde se empezó a vacunar. El ente británico fue el primero en aprobar el uso de vacunas. Se quejan los europeos, se quejan los norteamericanos, pero la realidad es que el Reino Unido estuvo un paso más adelante. Empieza la vacunación con Pfizer y esperando la vacuna de Oforia Trasénica, que realmente va a ser la vacuna global, que va a llegar a nuestros países también. El 13 de enero, recordamos, va a estar saliendo el primer avión con el antígeno desde Buenos Aires hacia la Ciudad de México para, desde marzo, empezar a llegar millones de dosis de vacunas hacia Buenos Aires, hacia Santiago de Chile, hacia Quito y hacia Guayaquil. Ahora, Cristian, coméntanos un poco acerca del proceso de observación que van a llevar a cabo quizás la farmacéutica o la entidad de salud con respecto a las personas vacunadas. Creo que vamos a tener entrevistas en Vito Teó, los vamos a escuchar de primera mano. Ellos nos contaban que no hay que hacer absolutamente nada diferente a lo que se hace con una vacuna normal. Los que pueden tener, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, un poco de dolor corporal, descansar. Por supuesto, gente mayor, ya el estrés de venir al hospital y prestarse algo, ya causa preocupación. Después de vacunarlos, los sientan 15 minutos para que alguno no se maree. Pero nada, ningún otro síntoma o efecto adverso que pueda tener la aplicación de cualquier vacuna. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por tu informe. Estaremos comunicando a la ciudadanía acerca de los últimos acontecimientos que suceden con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Una vez más, gracias, Cristian. Un saludo cordial. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022 o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad.